En la orilla opuesta al Valle de los Reyes, en donde se encuentra la ya mítica tumba de Tutankamón, se halla el Templo de Luxot, una de las más singulares obras que efectuaron los egipcios. Se accede a ella a través de la llamada Avenida de las Esfijes. Una detrás de otras, en decenas de estos cuerpos de león con cabeza humana, siguen los pasos de quienes caminan hacia el templo. Aunque hoy tiene 200 metros, con toda seguridad esta avenida en tiempo se alcanzó en kilómetro de longitud. Ubiquemos en el tiempo el Templo de Luxot. La historia nos dice que la obra fue iniciada por Aminofis III y que la concluyó Ranser II. Esto quiere decir que debemos remontarnos a los tiempos de las dinastías XIII y XIX. Por tanto, comenzó a ser edificado hace unos 3.400 años. De la obra se encargó el sabio Amenhotep, hijo de Apu, uno de los más legendarios arquitectos egipcios. Santo y seña de numerosas obras cargadas de misterio. La obra, en cambio, la concluyó Ranser II más de 100 años después. De hecho, la imagen más divulgada de cuantas nos ofrece Luxor son las dos estatuas colosales que representan a este faraón y que dan la bienvenida a los visitantes. Cierto es que Ranser II era un personaje egocéntrico y orgulloso que quiso, y de hecho hizo, rubricar algunas grandes obras de sus antepasados para hacer las suyas. El caso del Templo de Luxor es una buena muestra de ello, lo que no nos debe hacer olvidar que las pistas arqueológicas halladas a los pies del templo revelan que este fue construido sobre otro infinitamente más antiguo. De la época de Amenópolis III data el principal lugar del templo, el llamado Santa Saltorum, al que le seguían niñas rectadales y recintos más que fueron añadidos en épocas posteriores. Así, en su conjunto, el templo tiene algo más de 200 metros de longitud y una anchura que, aunque variable, podríamos cifrar en unos 50 metros. Y es de aquí algo extraño. Todo el pavimento del templo está cubierto por losas uniformes, esa excepción hecha de las que forman el adoquinado del Santa Saltorum, que presenta un aspecto caótico y aparentemente desordenado. Lógicamente, ese caos responde a algo, a algo muy importante, porque el desordenado conjunto de losas representa en el suelo un enorme rostro humano que recuerda la clásica imagen de los faraones. El descubrimiento lo hizo el investigador alsaciano René Adolfes Waller de Lubitz, un enigmático personaje que pasó entre aquellos muros 15 largos años buscando el oculto significado del templo de Luxor, y encontró algunas cosas bien llamativas. El furor de Lubitz se percató enseguida de las anomalías arquitectónicas que presentaba el templo. Sobra decir que no podían achacarse al poco esmero de sus constructores, que dieron buena cuenta de su precisión y buena fe en decenas de edificaciones. Averiguó que nada más entrar en el templo, el eje del mismo se desviaba y que continuando hacia el interior esa anomalía volvía a hacerse notar. Tras analizar planos y de ver de lo que transmitía el propio templo, averiguó que el de Luxor se había edificado sobre tres ejes diferentes. El investigador descubrió el porqué de esas desviaciones. Averiguó que fueron introducidas a conciencia para que cada una de las partes del templo coincidiera con una parte del cuerpo humano cuya cabeza no era sino el desordenado adoquinado del suelo del Santa Sactón. Por tanto, los egipcios quisieron representar con este monumento una suerte de estudio anatómico humano, porque todos sus detalles coinciden con partes muy concretas del cuerpo y están distribuidas con notable precisión y simetría. Hasta las enormes columnas del Santa Sactorum en donde está dibujada la cabeza corresponden con los centros de perfección del cerebro humano. Los conocimientos anatómicos que se deducen del templo de Luxor son mucho más precisos de los que imaginábamos para la ciencia de hace más de tres milenios. Así lo quisieron demostrar los egipcios, que además lograron con el templo de Luxor lo que siempre buscaban en sus construcciones, que sus obras fueran auténticos seres vivos.